Hola, bienvenidos a conocer los personajes del Virreinato, una manera distinta de recordar estos 500 años de vida en común, buscando lo que nos une más allá de las diferencias. Cada día un personaje distinto de los más importantes de aquellos años, un paseo por nuestra historia que nos ha formado como país. Soy Concha León Portilla, comunicadora especialista en personas mayores. Yo empiezo con 1528 y me toca Martín de Valencia. Vamos a leerlo. Se les conocía como los 12 apóstoles de México y habían llegado a Nueva España a mediados de 1524, tras varios meses en España, donde obtuvieron su patente y obediencia. A este grupo de franciscanos se debe el inicio de manera metódica, estructurada y con normas internas de la evangelización nuevo hispana. Al frente del grupo venía Martín de Valencia, un religioso de 50 años, reconocido como filósofo y hombre de pocas palabras. El grupo se distinguió desde sus inicios por su humildad y sencillez, recorriendo a pie la distancia entre Veracruz y la antigua Tenochtitlan. A su llegada ya los esperaba el único franciscano sobreviviente que había atravesado el océano un año antes, Pedro de Gante. De Valencia, para muchos, el real fundador de la Iglesia Católica en Nueva España, era un hombre sereno, contemplativo, pero con sobrada inteligencia para hacerse cargo de las primeras labores y del envío de sus compañeros a las primeras misiones. Además de enfrentar a los españoles que abusaban de su poder con los conquistados. Esto lo ocasionó, pese a la gran recepción que le dio Cortés a su llegada, algunas acusaciones que llegaron a Europa, pero que no le impidieron desempeñar sus funciones. Para los indígenas, esta llegada fue una verdadera sorpresa, al encontrarse con personajes revestidos de autoridad, pero sumamente humildes, lo que contrastaba con la arrogancia que habían descubierto en los vencedores. En palabras de Bernal Díaz del Castillo, llegaban descalzos y flacos, y los hábitos rotos, y no llevaron caballos sino a pie, y muy amarillos. De manera natural y casi inmediata los aceptaron, y ese vínculo permitió un inicio más rápido de sus actividades. Su llegada, a decir de Toribio de Benavente, otro de los doce, fue reconocida por los antiguos pobladores como el año que vino nuestro Señor, el año que vino la fe. Al paso de los años, era una realidad que los indígenas pedían a los de San Francisco, porque estos andan pobres y descalzos como nosotros, comen de lo que nosotros, asiéntanse entre nosotros, conversan entre nosotros mansamente. El grupo de Framaitín se repartió inicialmente en cuatro lugares, México, Texcoco, Tlaxcala y Huejotzingo, y tras los primeros años de consolidación y superación de conflictos por los abusos contra los indios, inició alrededor de 1528 una de las labores más importantes de los franciscanos, la creación de escuelas de alto nivel. Quizás por su edad, Martín fue de los menos hábiles para aprender alguna de las lenguas locales, pero su imagen venerable le ayudaba en la comunidad. En 1534, ya retirado de sus funciones al frente del grupo franciscano, Martín de Valencia falleció cerca de Amecameca. Muchas gracias por tu atención, esperamos que te haya gustado. Nos vemos mañana en los personajes del virreinato. No lo olvides, reconciliarnos con nuestro pasado nos ayuda a enfrentar nuestro presente y a construir nuestro futuro.